Agustín Lima Capital, más rápido del primer entrenamiento. ¿Sensaciones de lo que ha sido este arranque de actividad? Sí, así es. Muy bien, muy bueno el arranque. De hecho, ayer Matías también funcionó bastante competitivo. Creo que tenemos una buena base, lo descubrimos en Río Cuarto. Y estamos trabajando para el mismo camino. Estamos probando cosas nuevas para lo que va a ser el entrenamiento V2. Un poco el cambio de piloto también. Así que vamos a estar firmes para lo que es la clasificación y la carrera de mañana. En lo personal, ¿qué sensaciones te transmitió el auto de cara a lo que es este circuito 8? Bien, la verdad que me siento muy cómodo. Eso me da una tranquilidad y me dan ganas de seguir avanzando. Como te dije, tenemos cosas para probar y eso es lo más importante. Todavía quedan puros detalles. Agustín, ¿va a haber un parámetro más real en el segundo entrenamiento producto de la condición del clima? Seguramente, seguramente que sí. Sí, por ahí los tiempos no van a ser tan reales porque al poder subir los dos pilotos no se va a saber de quién es el tiempo. Creo que en cuestión de planilla este es el más real. Pero lo que va a ser el entrenamiento V2 va a definir un poquitito lo que va a ser la carrera también. Producto también de lo que es la jornada y demás, ¿para qué se está después de lo que se demostró hoy y también lo que se demostró ayer? Seguramente que vamos a estar muy cerca de los cinco primeros y ese es el objetivo también. Pero vamos a estar muy cerca de pelear el podio, de eso no tengo dudas. Agustín, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Muchas gracias y dejame agradecer a todo el DETA Racing. Venimos de un buen resultado en Río Cuarto y vamos a buscar repetirlo.